Quiero decirte, tantas cosas Jesús Quiero decirte, tantas cosas Que no hay palabras, para expresarte Que estoy agradecido, de haberte conocido Tú eres la vida Jesús, tú eres mi Dios Que haberte conocido, es como haber nacido Señor, me diste vida Señor Me diste vida Señor Señor, yo quiero amarte con dulzura, con amor Con un amor sincero, que nazca del corazón No existe ni la envidia, ni la mentira, ni el rencor Y que nunca el orgullo me visite a mi Señor Señor, yo quiero amarte con dulzura, con amor Con un amor sincero, que nazca del corazón No existe ni la envidia, ni la mentira, ni el rencor Y que nunca el orgullo me visite a mi Señor También quiero pedirte en este día, mi Señor Querría tú mi vida, no quiero llevarla yo Hoy te entrego mi mente, mi vida, mi corazón Tú que me diste vida, cuando no tenía yo Porque son tantas cosas, que trama el enemigo Me persigue siempre a donde voy Para que no te sirva Señor Pero nunca, nunca te voy yo Porque te estás conmigo Yo soy como un soldado Señor Porque yo soy tu hijo Pero son tantas cosas, que trama el enemigo Me persigue siempre a donde voy Para que no te sirva Señor Pero yo no le hago canso Pero nunca, nunca te voy yo Porque te estás conmigo Yo soy como un soldado Señor Porque yo soy tu hijo Estoy agradecido a ti, mi Señor Porque solo tú me has dado salvación Estoy agradecido a ti, mi Señor Porque solo tú me has dado salvación Ay, estoy agradecido a ti, mi Señor Porque solo tú me has dado salvación Ay, solo tú, Jesús Me has dado la vida Y todo lo que tengo Una familia preciosa, gracias Jesús Música Música